Residentes de Florida sintieron el impacto del huracán Milton dejando a millones sin luz. Texas se une para ayudar. Princess Diaries 3 regresa a la pantalla grande y detalles del partido de clásicos de clásicos Chivas contra América aquí en la Ciudad Espacial. Esto y mucho más en Noticiario Cougar. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Enrique Muñoz. Violencia en Chimpancigo Guerrero en México. El alcalde de Chimpancigo Alejandro Arcos fue asesinado y decapitado tras apenas seis días de haber asumido su cargo. Su cuerpo fue hallado en un vehículo abandonado en la colonia del Villas del Roble en la zona de la ciudad. La reciente ejecución de Alejandro Arcos, el recién nombrado alcalde de Chimpancigo en Guerrero, resalta la extrema violencia y instabilidad que aquejan al Estado de México Guerrero, ya conocido por sus altos niveles de la violencia. Se ha convertido en un lugar peligroso para políticos, funcionarios, públicos y periodistas. Figuras políticas y líderes del partido han solicitado intervención federal en las investigaciones, enfatizando que necesitan ayuda. La presidenta Claudia Chimbanc ha reconocido la gravedad de la situación y anunció que su gabinete está trabajando en una nueva estrategia de seguridad para abordar esta violencia en la ciudad de Guerrero. Última hora desde el oeste de Houston, donde la policía investiga un accidente fatal ocurrido en la madrugada del pasado lunes. Un vehículo a alta velocidad chocó contra un poste de la vía de service de Katy Freeway rumbo al oeste cerca de la calle Morris. El conductor, que no llevaba el cinturón, fue expulsado del vehículo y murió en el lugar. Aún no se han dado los detalles del fallecido, pero testigos dicen que vieron a alguien huir de la escena. El vehículo perdió el control y una persona chocó con un poste y la persona salió del vehículo y está fallecida en este momento por el accidente. Tejanos y residentes de Houston se prepararon la semana pasada para ayudar al estado del sol. Tras dejar devastación y millones sin luz, el huracán Milton hizo historia al tocar tierra como huracán categoría 3. Oficiales del estado confirman más de 2.9 millones de residentes sin electricidad. Miles de residentes se mantuvieron en refugio y por lo menos se han reportado 10 muertos. El estado de Texas y Houston se prepararon para ayudar a nuestros vecinos del Golfo. El gobernador Greg Abbott envió un avión militar a la Guardia Nacional de Texas para apoyar en los esfuerzos de la búsqueda y rescate, desplegando 180 policías detalladas, incluidos algunos de Houston, que les ayudaron en el rescate de inundación. Center Point también mandó ayuda. Ojalá que todos en Florida estén súper bien. La Universidad de Houston Downtown está celebrando 50 años de excelencia académica con una gala de etiquetas en the Hilton Americans en el centro de Houston. La gala contó con una cena elegante, entretenimiento en vivo y el reconocimiento de distinguidos exalumnos. Todos atendieron hasta nuestra Renew Couture. Estoy feliz de participar aquí hoy en el 50 aniversario de UHD Downtown. Una absolutamente muy importante, muy crítica institución en Houston. Nos proporcionamos acceso, nos proporcionamos oportunidades, nos abrimos las puertas, nos cumplimos los sueños. La vida de casi 70 mil fueron una huella imborrable en la región de Houston. El evento no solo celebró el pasado de UHD, sino los fondos recaudados apoyaron becas para estudiantes, garantizando que las futuras generaciones alcancen sus metas académicas. ¿Quién es la máscara? Regresa a Univision con una nueva investigadora. ¿Quién será? Princess Diary Strait regresa a la pantalla grande con el elenco original y la historia que te cautivó de niño y la competencia en las decoraciones de la galleta aquí en el estudio. Regresamos. Chau. 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 ¡Gracias! Hola Cougs, soy Carla Kentig aquí con las noticias del mundo de entretenimiento. El 20 de octubre regresa ¿Quién es la máscara? para la sexta temporada y me imagino que este año será más grande y más espectacular que nunca. Hay nuevos participantes con disfraces sorprendentes, se enfrentarán al desafío de ocultar su identidad mientras deslumbran con su talento en el escenario. Los jueces y el público tendrían el trabajo más difícil, identificar el participante que está detrás de cada máscara, ya que en esta temporada los disfraces se ven más creativos que nunca, con más misterio, talento y diversión. Esta nueva temporada entrega prometo ser verdaderamente espectacular. Por favor, no se pierdan la sexta temporada de ¿Quién es la máscara? que llega en menos de una semana. ¡Marquen sus calendarios! Tengo noticias excelentes para los fans de The Princess Diaries. Se ha confirmado pronto se estrenará Princess Diaries 3. La talentosa actriz Anne Hathaway que hace el papel de Mia ha confirmado su regreso para esta emocionante tercera entrega. No sería igual si no regresara para la película. Sin embargo, aún no está confirmado si Julie Andrews regresará como la reina Clarice. Personalmente me encantaría verla nuevamente. Yo la considero como una leyenda. La posibilidad de que ambas actrices se reencuentren en pantalla sería una experiencia muy bonita, no sólo para mí, sólo para todos los fans que crecieron viendo la película. Estamos todos con muy poca paciencia esperando revivir la magia de Genovia y para descubrir las nuevas aventuras. Les esperan a Mia y a su familia real. Estamos atentos de las noticias sobre Princess Diaries 3. Por favor, no lo cancelen. El espíritu de Halloween se siente en aire cada vez que nos acercamos más al 31 de octubre. Así que a continuación decoramos galletas de Halloween y veremos quién tiene las mejores galletas. ¿Qué galletas vas a hacer tú, Isabel? Creo que voy a hacer el fantasma. Un gorro de una bruja. Ok. ¿Qué es tu cosa favorita de hacer para Halloween? Yo creo que mi parte favorita de Halloween es los dulces. Yo me gustaba, cuando era chiquita, ir a... ¿Chiquita? Sí. No sé cómo se dice en español. Sí. A mí también me gustaba eso y la mejor parte era después de Halloween, cuando era hora de dividir los dulces contra todo, entre toda la familia. Porque realmente a veces Halloween sí es para los niños, pero ya cuando creces más, en realidad también es más para los adultos, porque quién es el que, quién son las personas que comen los dulces en la casa. Ajá. Porque me imagino que no van a dejar a los niños comer todo eso. Se van a volver locos por toda la casa, corriendo, ¿no? Y haciendo no sé qué por toda la casa. ¿Tienes un disfraz ahorita que hiciste tú? Ahora no. Todavía no sé. A lo mejor me he visto de ángel o algo con unas alas o algo. ¿Y tú? Yo me voy a disfrazar de Morticia, Morticia, de The Addams Family. Lo hice una vez y me gustaría hacerlo otra vez. Realmente me gusta The Addams Family. Ya fui Morticia una vez, también fui la hija otro año. Y es un disfraz muy bonito que es común, pero al mismo tiempo no es tan común. Sí. Y sí, no es tan común. ¿Y tienes un disfraz ahorita que hiciste antes de cuando eras niña? Yo me vestí de varias cosas. Ahora mismo no me acuerdo de uno en específico, pero sí, yo iba a Party City y yo siempre escogía el que sea el que me gustaba ese año. Pero sí, yo creo que mi favorito que me disfrace de niña era de Cleopatra. Bueno, yo no fui a Party City para mis disfraces realmente. Mi abuela, mi abuela Lupe, me hacía casi todas mis disfraces desde que yo fui chiquita. Ella es muy talentosa cuando hacía sus disfraces. Hazte cuenta que de veras es la cosa verdad. Me acuerdo cuando me hizo un disfraz de Dorothy. Sí. Hazte cuenta que lo que ella estaba presente en frente de la actriz cuando me estaba haciendo mi vestido porque se parecía mucho. Ay, yo no sé qué color quiero hacerle. Ay, el verde. Sí, porque jamás. No he hecho el verde todavía. Sí, a mí me gusta mucho. Y ¿tienes una película de Halloween favorita? Ah, yo creo que el Nightmare Before Christmas es mi preferido, sí. Oh, esa es muy buena, sí. Ahora, personas dicen que, a veces, algunos dicen que es de Navidad o es de, o algunos solo dicen que es de Halloween. A mí me da igual. Son las dos cosas porque tienen que escoger uno. Sí, yo pienso que es más de Halloween que de Navidad. Sí, porque abre con Halloween y luego cierra con Halloween. Sí. Entonces, ¿por qué tienes que escoger? Para mí es Hocus Pocus. Oh, esa no la he visto todavía. Es de las tres brujas, no. Ah, esa es muy buena. Te lo recomiendo. Lo veo, hace dos días lo vi otra vez. Lo veo una vez al año. Oh, wow. Pues porque es película de Halloween. Es como una tradición para mí, para siempre ver esa película. Sí, yo veía también Halloween Town mucho cuando era chiquita. Esas me encantan. De hoy en día todavía me gusta mucho. Me encanta verlo. Todavía, esa todavía no la he visto este año. Me hace falta verlo este año. Además, tengo que buscar el tiempo para verlo. Aunque no tiene que ser Halloween exacta para ver esa película para mí. Pero sí es una que me gusta ver cada año. Yo igual, sí. Pero todavía no he visto ninguna película de Halloween este año todavía. Sí. ¿Y te gustan las de terror de Halloween? ¿No? No, no mucho. Pero aquí tenemos ya tiempo. Es tiempo. Ah, ya se acabó. Ya tenemos el juez, Diego, que va a escoger su galleta favorita. Acá, sus galletas. Me pido, soy tu juez para hoy. Vas a escoger hoy por un Lola. Un dólar. Un dólar. Mucho, mucho dinero aquí. Preséntame tu galleta, por favor. Bueno, yo tengo un fantasma aquí. Dejé enseñárselo a la cámara. Claro, lo hice blanco. Todos los fantasmas casi siempre son blancos. Le agregue aquí anaranjado. Un detallito. Los ojos verdes. Y le agregue cabello también. Ah, muy elegante. Y aquí tengo un gorro de bruja. No podía hacer todo, pero quería usar diferentes colores de Halloween para mi gorro. Porque a mí me gusta mucho. A mí no me gusta usar solo un color. Me gusta usar varios colores. Varios colores. Pues mira, yo que soy experto de las galletas, yo pienso que uno de estos galletas a mí se me figura como que yo quiero probar más. Aunque me gustan los colores de estas y esto también. Yo pienso que el ganador de hoy, yo pienso que es esta. Es la fantasma. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Aquí tu dólar. Gracias. Ya sé que vas a comprar con eso. Muchas cosas, ¿verdad? Muchísimas cosas. Muchas, muchas cosas. Sí. Así. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias, juez. Muchas gracias, y ahora vamos a regresar con Ricky y Marlin con el tiempo. Hola. A ver, dime, por favor, que ahora sí puedo guardar la ropa del verano. Bueno, no hay que adelantarnos tanto, pero te voy a decir que para estos próximos dos días, si quieres sacar una chamarrita ligera, pues yo creo que la vas a poder sacar. A ver, vamos a escoger los colores favoritos. A ver, ¿qué pasa hoy? Bueno, deja, voy para allá. El huracán Milton tocó tierra la semana pasada en Florida como un huracán de categoría 3. Se esperaba que fuera un huracán de categoría 5 con inundaciones de hasta 15 pies. La buena noticia es que no se llegó a ese punto, pero un huracán de categoría 3 es bastante fuerte porque lleva vientos de hasta 120 millas por hora. Y esto causa bastantes tornados, que es lo que pasó en el estado de Florida. Y varios de estos tornados llegaron horas antes de que el huracán tocara tierra. Así que mucha gente que se preparaba para el huracán sufrieron bastantes daños. Pero mucha buena suerte para la gente de Florida que sigue tratando de salir de esta situación. Y también buena suerte a la gente que está ayudando al estado de Florida. Bueno, Cooks, como les había avisado, tenemos unas temperaturas bastante frescas que se vienen para el miércoles y el jueves. Veremos temperaturas bajas desde hasta 55 grados. Y las temperaturas más altas que miraremos entre el medio del día serán temperaturas entre el medio de los 70. Que ya sé que es una buena noticia para muchos y es algo que estamos esperando. Me gustaría decirles que sería más de dos días, pero veremos cómo vemos. Tendremos temperaturas de los 80, así que no veremos nada de los 90. Bueno, un poco de un descanso de ese calor tan intenso. Y la otra buena noticia es que los cielos estarán bastante claros, soleados. Así que nada de lluvia, nada de eso que tengamos que esperar. Y aquí tenemos un visual de ese frente frío, de cómo llega a nuestra área de Houston. Y como podemos ver, justo cuando pasa, es cuando se empieza a ver la temperatura bajar. Y se empieza a ver esas temperaturas tan frescas que hemos estado esperando. Bueno, Cooks, eso es todo. Marlene, gracias. Estamos esperando esas temperaturas cálidas. Pero lo que viene a continuación es que Angelina estuvo en el partido de América contra Chivas, que se tomó a cabo este pasado domingo 13 de octubre en el Estadio NRG. Y después de esta pausa son imágenes exclusivas aquí en Noticiero Cougar. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! Aquí en el Estadio NRG tuvimos la oportunidad de ver la gran ganancia de Club América y también la gran rivalidad entre estos dos equipos, que causó amenazas de suspensión de fuego. El día antes del juego, pudimos ver la llegada de Club América en el aeropuerto, listos para comenzar con el Clásico de México. El juego comenzó con Pau Aguilar y Akibado Mosquera. Los dos recibieron premio de reconocimiento por ser una de las leyendas clásicas. José Ignacio, también conocido como Big Carro, cantó el inmino nacional del Estados Unidos adelante de miles de fans. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siguiendo con Javier Camerna, que fue el que cantó el inmino nacional para México. El partido comenzó de manera muy competitiva desde el principio. Esta competencia entre los dos equipos se volvió más competitiva a lo largo del juego. En los primeros 20 minutos del juego, el Club América alcanzó gol por Rodrigo Aguirre. Momentos después, Rodrigo fue sacado del juego por una colisión peligrosa con Rubén González. En la segunda mitad del juego, Kevin Álvarez pasó la pelota a Eliane Hernández, en lo que resultó segundo gol para Club América. ¡Gol! ¡Bienvenido al partido, Irene Hernández! ¡Qué gola es el que acaba de embarcar en América! La razón por las amenazas de la suspensión del juego fue por las bombas de humo lanzadas al campo, pero últimamente el juego ya había terminado cuando se hicieron las amenazas. En la conferencia de prensa, también tuvimos la oportunidad de escuchar lo orgulloso que estaba Eliane Hernández de su equipo por ganar el Clásico de México. Sí, siempre hay que estar preparado, siempre se ha estado trabajando en el torneo para esto, y hay que estar preparado para ti. ¿Y anotar en Clásico sabe mejor, no? Claro, y más acá en Estados Unidos. Gracias. Esto fue el Clásico de México, aquí en el Estadio NRG, Angelina Oliva, CookTV. Regresamos contigo, Ricky. Gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Recuerda, si nos queda seguir en las redes sociales, acompáñennos en atcooktv en Instagram y a cooktv.com. Yo soy Ricky Muñoz, y hasta la próxima. ¡Gracias!